. Los CDR montan talleres para enfrentarse a la policía con diferentes tipos de barreras humanas. Cómo hacer frente a la policía, mosos de escuadra y guardia civil. . Los Comités de Defensa de la República, CDR, tienen una estrategia que responde a esta pregunta. La imparte a través de una serie de talleres conocidos con el nombre de Empeudepau, en pie de paz. . Barreras humanas o actuar siempre en grupo son algunas de sus premisas. . Empeudepau se define a sí mismo en su página web como un punto de encuentro entre personas y colectivos de diferentes sensibilidades para abordar la extensión y socialización de las legítimas acciones sociales y cívicas, de carácter pacífico y no violento. . Fuentes policiales consultadas por El Español señalan su relación con los CDR. . Los principios de Empeudepau son cuatro, generar un espacio de coordinación sobre la respuesta pacífica y no violenta, contribuir a una mejor organización y a mantener el tono no violento en estas movilizaciones, poner a disposición de todos los recursos sobre acción pacífica y establecer una acción de comunicación entre la ciudadanía. . Empeudepau. . Fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado distinguen una conexión directa entre los CDR y los talleres de Empeudepau. . Talleres que se celebran de forma periódica, donde sus miembros aprenden cómo hacer frente a la policía, creando diferentes tipos de barreras humanas, actuando siempre en grupo y distribuirse las tareas en movilizaciones y actos. . 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 Trasladando a las calles la inestabilidad política que se vive en la región. Como adelantó este diario, los CDR buscan con estas acciones un doble objetivo, los fines propagandísticos y poner a prueba la fidelidad de las instituciones a la República Catalana. Especialmente, a los Mossos de Escuadra. Su influencia ha aumentado a medida que ha crecido la frustración social por la inestabilidad política en Cataluña, consideran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sus líderes son personas con dilatada experiencia en el activismo social. S. A su apariencia desestructurada e imitación de los comités de defensa de la Revolución cubanos cuentan con una estructura y una organización perfectamente definidos. Uniformidad que logran, entre otros, con los talleres en los que se enseña cómo hacer frente a la policía. El juez deja en libertad a la detenida de los CDR al no ver terrorismo.